Un saludo y bienvenidos. En este vídeo queremos tratar lo que son las estafas y engaños en el mundo cripto, que sobre todo los que sois más nuevos, o somos más nuevos, me voy a incluir, que tampoco llevo mucho tiempo, soleis o solemos caer al principio, ¿de acuerdo? Y es una pena porque lo único que hacemos es engordar la cuenta corriente de mucho indeseable que hay suelto por la red, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que son las estafas más típicas que se suelen dar, ¿de acuerdo? Y la forma de intentar evitar caer en ellas, ¿de acuerdo? Pues bueno, la primera que vamos a ver es la típica, que son estafas de inversión y oportunidades de negocio. Seguro que si estéis en grupos de Telegram, cuando estéis en un grupo os llegará algún mensajito de algún... Normalmente alguna señora de buen ver, porque suelen usar fotos de señoras de buen ver en los perfiles para engañar. Una de dos, o usan señoras de buen ver en fotos, o usan señores de traje que parece que saben mucho y que están muy formados, etc, etc, ¿vale? Es lo típico para llamar vuestra atención y que le hicierais el juego, ¿de acuerdo? Y os ofrecen que si a ellos les iba mal y que han encontrado un señor o una empresa que da muchos beneficios y que han recuperado su cartera en un tiempo récord, etc, etc. Es lo típico, el engaño típico, ¿de acuerdo? Es lo que suelen utilizar para engañaros, ¿de acuerdo? No lo hagáis ni caso, cuando os llegue un mensaje de eso, bloquearlo. Lo único que voy a conseguir es que os quedéis sin dinero en vuestra cuenta, sin dinero, sin criptos o lo que os pidan, ¿de acuerdo? Nadie regala duros a cuatro pesetas, es una expresión de España, ¿vale? Nadie os va a regalar dinero, ¿de acuerdo? Cuando os prestan esto, pasar. El dinero rápido nunca existe. Lleva su trabajo, lleva su estudio, lleva su inversión, hay que buscar gente competente, que no quita que todo el mundo vaya a robaros el dinero, pero sí hay que ser muy cuidadosos a quien confiáis vuestros fondos, ¿de acuerdo? Otro típico, el chantaje por email. Supongo que también alguno de vosotros os habrá llegado un email diciendo que tiene fotos vuestras comprometidas, pues a lo mejor entrando a páginas de dudosa moralidad, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Que tienen fotos vuestras incriminatorias, etc, etc. No hagáis caso, la mayoría entiendo que es mentira, no creo que os dediquéis a este tipo de cosas y que encima permitáis que os graben, ¿de acuerdo? Lo mismo, lo típico, dicen que tenéis que mandarle tanta cantidad de BTC o de la moneda que sea a una wallet o donde sea, ¿vale? Pues no lo hagáis ni caso, ¿vale? Pasad de eso directamente, es que ni contestéis esos correos, ¿de acuerdo? Otra estafa típica son las icos fraudulentas con monedas, ¿vale? La típica moneda que te dice, wow, esto es una gema, se va a multiplicar por cien, por mil, por el número que os dé la gana. Metéis el dinero sin hacer una investigación previa y cuando os dais cuenta, los que han creado la moneda, que es más falsa que el hambre, se llevan la pasta y cuando os doy cuenta la moneda vale cero. Y os habéis quedado sin la pasta como la mayoría nos hemos quedado sin abuela, ¿vale? Cuidado con eso, que sí, hay monedas buenas, ¿vale? Buenos proyectos, pero hay que investigar primero. Hay que investigar qué capitalización tiene, cuántas monedas tiene en juego, quién está detrás de esa moneda, si está o no está auditada, ¿vale? Hay que hacer un estudio previo, no os metáis porque llegue un señor a un grupo, la moneda esta es una gema, de aquí a dos semanas se multiplica por cincuenta. Eso no existe tampoco normalmente, ¿vale? Normalmente son... ¿cómo es la palabra? Se me ha ido la palabra. Bueno, son estafas que al final lo que hacen es que el señor de turno que está detrás de ella es un scam, perdón, que no me saliera la palabra, que está detrás de ella, ¿vale? Pues lo que hace es que el matito ve que hay un dinero suficiente, saca todo el dinero y se quita de en medio, ¿de acuerdo? Y os quedáis sin dinero también. Y es muy habitual también, sobre todo en este tipo de monedas. Otro, las estafas y los intercambios P2P de criptomonedas, ¿vale? No solo se pueden utilizar los exchange para comprar y vender, se puede hacer compra directa, ¿vale? De fulanito a fulanito, ¿vale? Pues cuidado con eso también. Lo típico de mándame los fondos y yo te mando tus bitcoin o tus ethereum o lo que queráis, ¿de acuerdo? Es muy típica también esta estafa. O sea, tener mucho cuidado con este tipo de intercambios, ¿vale? Normalmente hay que intentar que sea gente recomendable o que conozcáis o lo que sea, ¿vale? Pues ya os digo, lo típico de mándame 10.000 dólares y yo te envío, cuando llegue el dinero, te envío los ethereum a cambio, ¿vale? Y ya te quedan así los 10.000 euros y los ethereum, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es típico también. Otra, el cloud mining, que supongo sonará, que es el minado online, vamos a decirlo así para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Pues también en esta materia hay bastantes estafas. El cloud mining, resumiendo mucho para que entendáis lo que es, es el minado en la nube, ¿vale? Son empresas que tienen los equipos, es como si te lo alquilaran a ti, ¿vale? Y te llevas una parte de los beneficios. Tú no tendrías que tener ese equipo de minado en tu propiedad, ¿vale? Como si lo alquilaras más o menos y te darían un porcentaje de los beneficios, ¿de acuerdo? Lo típico también, eso normalmente entronca con las estafas piramidales. Lo que hacen es que al principio, o a que la gente coja confianza, a los primeros les van pagando con el dinero de los que van entrando detrás, ¿de acuerdo? Entonces, claro, llega un punto que ya tienen a lo mejor el suficiente dinero o ya no da más de sí el sistema y se quitan del medio con el dinero y te has quedado sin dinero y sin nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Es típico también en esta materia. Después, ¿qué más? Y por ahí, a ver si hay que manera que vea, exchange falsos también. No metáis vuestro dinero en cualquier exchange. Hay 5, 10, 20, 30, que son los conocidos, los potentes. No os vayáis a un exchange de mierda, como por ejemplo el turco este que pasó, que desapareció, que creo, con 2.000 millones, ¿vale? O sea, si son los grandes y puedes tener problemas con ellos, pues imagínate uno pequeño que no conoce nadie, ¿vale? Pues más problemas podéis tener. Os digo, son un exchange grande, ya ha habido problemas con alguno, pues imaginaros uno que no conoce ni su padre, ¿vale? Después, con vaciado de billeteras también. Tener cuidado porque os pueden piratear la billetera. Y cuando os dais cuenta, vais a mirar y no tenéis nada, ¿vale? Las billeteras hay que tenerlas muy controladas. Las Wallet, ¿de acuerdo? No la bajéis de cualquier lado. Si vais a usar, yo que sé, Metamax, pues bueno, bajadlo de la página oficial o la que queráis, ¿vale? Tres Wallet, la que os dé la gana. Bajadlo de la página oficial. No bajéis el programa o la billetera en sí de cualquier sitio, ¿de acuerdo? Cuidado con las monedas que os meten en las billeteras. Hay veces que vais a la billetera y dices, uy, hay aquí una moneda. Cuidado con ese tipo de regalos envenenados, ¿vale? A través de ellas, según lo que hagáis con ellas, intentáis venderla o algo, os pueden llegar también a vaciar la billetera. ¿De acuerdo? Otro, esquemas de Punk and Dump, ¿vale? Esto es lo típico, los grupos que hay en Telegram, por ejemplo, hay muchos. De vamos a pumpear esta moneda, la vamos a llevar a... Tiene poca capitalización, la vamos a llevar a por 10 y vamos a ganar todos y vamos a sacar el dinero y lo vamos a vender en el momento justo. Mentira. Los que están detrás de estos grupos son los únicos que sacan dinero. ¿Qué hacen esta gente? Normalmente, un día, dos días o horas antes de que manden el Punk, ¿vale? Lo que hacen es que ellos compran, ¿vale? Lo tienen guardadito, ¿vale? Cuando dan el aviso para que vosotros compréis o nosotros, yo me incluyo también, que a lo mejor puedo caer. Están preparados y cuantito sube para arriba que estáis comprando a vosotros o a nosotros que somos los primos, pues ellos les van a vender, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final todos los que entran dentro de estas tapas compran arriba, que en ese momento se desploma para abajo y te quedas atrapado. A lo mejor una moneda, me lo voy a inventar, que vale, yo que sé, un céntimo, se ha llevado a, yo que sé, a 50 céntimos, ¿vale? Y ahora cuando os pega el bajón, que no os da tiempo a salir, os quedáis atrapados en una moneda que a lo mejor baja otra vez a 1 o 2 céntimos y vosotros habéis pagado 50 céntimos por ella, ¿vale? Y al final los únicos que han ganado han sido los señores que están detrás de ese grupo que se llevan el dinero calentito vuestro, ¿vale? Esquemas piramidales, que también hemos hablado un poquito antes cuando hemos hablado del Cloud Minim, ¿vale? Pues esto son grupos que te prometen grandes rentabilidades invirtiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los primeros sí suelen ir ganando pasta, ¿vale? Pero claro, los que van detrás son los que le van pagando los primeros, ¿de acuerdo? Cuanta más gente trae, pues normalmente los primeros ganan más, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esto es exponencial, al final llega un punto que esto no es viable, los que han iniciado la estafa piramidales, se quitan en medio con el dinero, los primeros que entraron todavía pueden escapar medio bien, porque fueron los primeros que entraron, pero los del final o del medio, pues son los que salen perdiendo y pierden su dinero, que se lo llevan los señores que inician esta estafa piramidal, ¿vale? Pues tened cuidado con este tipo de estafa. Después, canales de señales. Esto no es una estafa, ¿vale? Más que una estafa es que tengáis cuidado. Porque hay canales de señales que están muy bien, hay gente que está detrás de canales de señales, que se lo curran, que se lo trabajan, obviamente cobran normalmente por hacerlo, ¿vale? Es ilícito por un trabajo, ¿vale? Porque aparte muchas veces ofrece información, pero también hay muchos grupos de estos que lo que hacen es copiar, fusilar, o lo que queráis, las señales de otros. O sea, le estáis pagando a un señor porque se dedique a copiar señales de otros, que encima normalmente no las controlan, no ven si son buenas o malas señales, y lo que van a hacer es haceros perder dinero. Porque un canal de señales está muy bien, pero hay que controlar qué señales se dan, cómo son. Si, por ejemplo, se da la vuelta a la moneda, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Y un canal de señales serio lo suelo hacer, pero un canal de señales que lo que hace es fusilar a otros canales, no lo hace, ¿vale? Y al final lo único que va a hacer es que perdáis dinero. Algunos lo habréis sufrido, yo incluido, ¿vale? Obviamente yo no puedo estar 24 horas delante de un monitor, porque aparte trabajo, tengo un negocio y más cosas. Entonces hay veces que hay dos, tres personas que se me fío, que dan una señal, pero vamos, antes la investigo, investigo esa señal para ver si es viable, si me interesa, y entonces entro. Esto no es una estafa en sí, esto es más bien una recomendación, que tengáis cuidado con este tipo de canales, sobre todo de Telegram, que es donde suelen estar, ¿de acuerdo? Y para terminar, cuidado con los vendehumos y vendecursos, que hay muchos por la red también, ¿de acuerdo? Sobre todo con los vendehumos, es el típico que dice que yo soy un máquina en esto, dame tu dinero que lo voy a invertir por ti, y al final te ves sin dinero, sin inversión y sin nada, ¿vale? Hay mucha gente en este mundillo, que encima luego cuando se equivocan no lo reconocen, ¿vale? Y te ves que, vamos, yo he llegado a ver canales en YouTube que borran hasta los vídeos donde se han equivocado. Me equivoco, yo soy el primero, yo de momento no creo que lo haga, pero si alguna vez lo hago y me he equivocado, pues me he equivocado, es imposible acertar al 100% en este mundillo, vamos, nadie lo hace, ni el mejor de todos los que invierten en criptomonedas acierta al 100% porque es impredecible, es un mercado muy volátil, entonces es imposible acertar el 100% de las veces, ¿de acuerdo? Pero hay gente que te vende como que tiene un 100% de efectividad y no, te equivocas, si te equivocas lo reconoces y ya está, pero si veis un canal de YouTube que te os equivoca, borra el mensaje o te dice, no, es que no me habéis entendido bien, huir de ese señor porque es un vendehumus, vamos, en España, yo no sé cómo se llaman a Latinoamérica, en España se llaman vendehumus, ¿vale? Y después también está otra versión que son los vendecursos, ¿de acuerdo? Que sí hay gente muy buena, que tiene buenos cursos y que enseña su técnica, ¿vale? Y está muy bien, pero hay otros que no, o sea, mi recomendación, esto más que una estafa es una recomendación, que si queréis hacer un curso y queréis hacerlo de una persona concreto, pues investigad primero a esa persona, ¿de acuerdo? Hay uno muy, uno típico, que no voy a decir el nombre, porque tampoco quiero crear polémica, que encima va denunciando al resto de, al resto de gente que a lo mejor no sé, pensará que le hacen la competencia o lo que sea, pero vamos, en este mundillo no es competencia, si hay un señor que es bueno, pues bueno, o no te gusta, porque no te gusta, pero bueno, tampoco tienes por qué atacarlo, ¿vale? Pero bueno, hay uno concretamente, que no voy a decir el nombre, reitero, que va atacando al resto y será que él se piensa que es el mejor de todos, cuando aquí nadie es mejor que otro, porque cada uno tiene su forma de ser y yo he aprendido mucho de gente con sus canales de YouTube que llevan otra técnica diferente a la mía, pero bueno, se complementan, este señor no, se ve que el suyo es solo el curso Omega Chachi Guay, ¿vale? El resto es una caca y encima todavía va denunciando por ella a la gente de estafa, pues bueno, cuando encima él se dedica a vender cursos, ¿vale? Porque si lo haces de forma gratuita y te quejas de gente que a lo mejor cobra por vender sus cursos o sus señales, pues bueno, todavía podría ser a lo mejor entendible o justificable, pero que tú vendas tus cursos y luego encima vaya echando mierdas de otras personas o de otros canales, pues no me parece bien, pero bueno, haya cada uno con su estrategia, con su marketing y qué es lo que quiere transmitir, pero bueno, yo creo que todos tenemos cabida en este mundo y nos podemos complementar y de todo el mundo se puede aprender algo, desde el más básico al más top, ¿de acuerdo? Creo que no me he dejado ninguna, o por lo menos de las más típicas. Si tenéis alguna por ahí, alguna estafa que os haya pasado o que hayáis conocido y lo queréis poner en los comentarios, lo podemos comentar, ¿de acuerdo? Yo creo que os he dicho las más comunes que se suelen dar en este mundillo, ¿de acuerdo? También podéis recomendarme cosas para hacer nuevos vídeos. Ya sabéis que yo os digo que yo soy un aprendiz plus, intento que no cometáis los mismos errores que he cometido yo, ¿de acuerdo? Y a mí me queda mucho por aprender en este mundo. Yo soy el primero que lo reconoce que en este mundillo me queda mucho, mucho por aprender. Pero bueno, lo poco o mucho de conocimientos que tenga, voy a intentar compartirlo con vosotros con la ayuda de Sophie, que está detrás mía, echando un número a mano también, con la ayuda de todos los que somos en el canal Vips, ¿vale? Que ya sabéis que hay una guía gratuita que la financiamos entre nosotros, ¿vale? Que al final esa guía es gratuita porque los del Vips hemos decidido que Sophie la comparta de forma gratuita, ¿vale? Porque ha sido una forma de patrocinar esta guía. O sea, aprovecharla, estudiar, formaros, leer la guía, buscar vídeos en YouTube... Hay muchos recursos por internet que no hace falta que paguéis. Y si queréis pagar un curso, como hemos dicho antes, buscar a alguien que sea recomendable, ¿vale? Que sea y que nos vayan a cobrar las burradas que he visto pedir por ahí, ¿vale? Por muy bueno que sea un curso, no vale lo que algunos quieren que valga ese curso. Pero bueno, haya cada uno. Bueno, no me enrollo más, espero que os haya gustado este vídeo. Espero haberos ayudado a no caer las estafas típicas que hay en este mundillo, que son muchas. Y nos vemos en el próximo vídeo, si queréis. Un abrazo. Un abrazo.